El INE aprobó medidas cautelares en contra del presidente López Obrador por hablar sobre el proceso interno de la oposición durante su mañanera del pasado 26 de junio. Y es que el mandatario se pronunció en contra del método de selección del candidato de la Alianza Va por México, que calificó como una simulación. El PAN interpuso una queja por considerar que vulnera los principios de neutralidad, imparcialidad y uso indebido de recursos públicos. Así, el INE informó que luego de ser notificado, el mandatario tiene 24 horas para eliminar las publicaciones referidas en la queja y también le ordenó que se abstenga de volver a llamar a votar en favor o en contra de un grupo político o de realizar expresiones similares en cualquier plataforma o medio de comunicación que puedan vulnerar la contienda electoral.